Siempre creía No imaginaba que este día Estaba muy lejos de llegar Cómo se pasa la vida No hay cómo dar marcha atrás No imaginaba Que este día Estaba cerca Cómo creer Apenas viente una niña Hoy te miro mujer El tiempo ha pasado Y el botón de rosa Hoy se hizo flor La niña bonita Que cargue en mis brazos Ya se transformó De niña a mujer De capullo a flor Ayer en sueños te di una muñeca Y al tocar tus manos Y al tocar tus manos desapareció Después te regalé una rosa Y la beso Y la besaste con amor Ayer en sueños te di una estrella Pero tú la luna querías tener Y es que dejabas Que acabas de ser niña Para ser mujer Luz Y la beso Y la beso Yo a flor Y la beso Ayer en sueños te di una fuñeca Y al tocar tus manos desapareció Después te regalé una rosa Y la besaste con amor Ayer en sueños yo te di una estrella Pero tú la luna querías tener Y es que dejabas de ser niña Para ser mujer ¡Gracias!